¿Qué tal? Soy Pablo Astías, estás viendo iRide. Feliz 2011 y nos vemos en la tierra. Muy bien, si eres bueno, continuando con esto que es iRide. Me interesa mucho el video aficionado que tú, solamente tú puedes mandar. No me importa que tú no sepas el y tal, me interesa que tú grabes la acción. Lo que pasa en el momento que nosotros no vimos y que tú solamente captaste, el momento que tú solamente captaste, iRideMéxico.com. De esa manera, hazlo llegar. Que por favor, caiga nuestras manos o vándalo de manera directa a la oficina, 8-412-360 para que ubiques la dirección y nos haga ahora sí que el favor de mantener la acción en la pantalla con el video aficionado. Vamos a la pista de motocross que tiene San Luis, Río Colorado. ¿Sí o no? Sí. Ok, señores. Vamos a ver los triples, los dobles y, ¿por qué no? Una excelente salida. Pablo Bastidas, un abrazo, mi hermano. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, señores, se ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de acompañarlos en sus hogares y aparte en la comodidad. Recuerda, es muy interesante el video aficionado, iRideMéxico, arroba hotmail.com. Este programa está siendo transmitido por TV Azteca, Baja California, Red 7 y agradezco a nuestro querido público, ¿sí o no? ¡Uy! Muchísimas gracias a todos, banda. Vamos a quedarnos con el video aficionado. Hazlo llegar, recuerda, esto es iRide. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!